Buenas noches. Buenas noches. La mugre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal de viernes? ¿Cómo siguió el bebé? Ya está mejorando, fíjense, licenciado. Y ya le van a dar el alta. Pero ya está mejor. Como vino, está mucho mejor. Vaya, qué bueno. Gracias a Dios. ¿En el Blum está o en el? En el San Juan. Ah, en el San Juan de San Miguel. Allá en San Miguel. Sí. ¿Y qué le dio de eso que anda dando ahorita, de los virus esos? No, fíjense que no es de las anígdolas. Ah, Dios. Infección anígdola. Ay, pero la felicito ahí que contó. Y su bebé ahí está tomando la clase. ¿Verdad? Muchas gracias. Ahí adelante. Ya la anoté también a ti, José Daniel, y también a ti, Carlos Ernesto. Ya los anoté. Rodrigo Joel también. Gracias, licenciado. Y presente. Por la parte, licenciado. Gracias. Ahorita vamos. Presente. Ahorita vamos. Este. Francisco también, ya lo vi por ahí. ¿No está lloviendo ahorita, va? No, no, ahorita, al menos aquí por San Jacinto está calmado. Tranquilo. Ayer sí llovió fuerte, va. Ayer sí estaba fuerte, fuerte, fuerte. Jocelyn Rosmery, ya la vi. Gracias, Frank. Yesenia Carolina, ahorita la estoy viendo. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Yesenia? Bien, bien, por acá. Buenas noches. Carla María, ahorita la vamos a mostrar. Rodrigo Eduardo. Rodrigo Eduardo Rojas. Ahorita Rodrigo. Rodrigo Rojas. Liliana Michelle Cortés. Ahorita vamos. Vamos a ver Liliana. Liliana Michelle. Cortés Ayala. ¿Verdad? Carlos Ernesto ya te había visto, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Lilian Elizabeth. Lilian. Hola, Lilian. Hola. Ahorita, niña Lilian, ahorita la toco. Está enojado el bebé. Lilian Elizabeth Melgar Beltrán. Sí, está enojado el bebé, ¿verdad? No, es que estamos en fiesta ahorita ahí. Ah, de verdad. Ay, qué chévere. Llévenos, ¿verdad? María Los Ángeles y los burdes. Que nos lleven. Yo pensando. María Los Ángeles. Y los burdes ahí solo se quedan pensando. Vaya, y nosotros aquí. Pero un tiempo también, por favor. Vean que sí, los burdes. Y nosotros aquí en clase. Imagínense qué pecado es ese. Y Aneta vive ahí. Pero estoy en clase. Ah, vaya. De repente, de repente va a salir ahí. Cumpleaños, feliz. Glenda, no es mía. No, está picando. Ya me cantaron. Ah, usted está cumpliendo años. Así que ya. Ah, vaya, feliz cumpleaños. Hola, aquí estoy. Sí. Hola, Glenda. Sí, ya estuvo. Ya le vamos a cantar a Glenda también para no quedarnos mordidos. Tal vez nos guarda pastel. Glenda, digo, a Glenda, ya estuvo Glenda, ya le dije. Simón, Simón, Simón. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Vamos a ver. Este, Rodrigo Joel, ya te había mencionado, va, Rodrigo. Sí, y Rodrigo Rojas también, los dos Rodrigos. Hola, buenas noches. Diana Carolina, licenciada. Diana Carolina es la que vi por ahí también, que se me desaparece, Dianita. Aquí estoy. La gente apareció y se me fue. Grecia, Maritza. Ok, Grecia, Maritza, como que ya la había visto. Ya, aquí está, ya. Sí que hay uno, lo voy viendo al inicio, y Carlos Ernesto Tobías. Y yo solo lo voy poniendo, va, para ir, ya lo había visto, Carlos Ernesto, sí, fue los primeros que vi. Este, ¿quién más? ¿Quién más? Grecia Maritza, Jocelyn Rosmery. Creo que ya le había dicho, Jocelyn Rosmery, sí. Muñoz Lemos. Y quiero ver quién más, Diana Carolina le había dicho. Bueno, alguien que no haya mencionado, que se sienta aludido ahorita. Todos. Estamos. Ok. Perfecto. Vemos Flor. ¿Qué dice Florcita? Está mandando mensaje, permítanme. Eh, Carla María, pero ya, ya Carla María la había anotado, ¿verdad? Carla María, Carla María. Sí, ya la había anotado, Carlita. No se preocupe, ya está anotada. Ya está anotada. Aquí vamos entonces. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí se puede ver. Perfecto. Sí se ve, Lienseado, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, vamos ahora a ver el Inbound Marketing y el Marketing de Contenidos. Igual, también siempre les dejo un par de libritos por si les sirven y pueden, este, de tomarlo como base de referencia también. Hay muchos más libros, ¿verdad? No solo son estos. Estos son unos que a mí me gustaron, pues, y que sentía que eran bastante didácticos para la enseñanza que estamos teniendo, sobre todo en la parte conceptual. Porque hay unos que son un poco elevados, ¿verdad? Entonces, tratar de ser un poco más. Hay unos que están orientados más para gente que ya sabe marketing. Y, por lo tanto, la información que llevan es un poco técnica desde el punto de vista de marketing. Y estos son bastante aterrizados. Pero, de hecho, varios de ellos son para pymes, como este que les estoy mencionando y hay otros por ahí que les he presentado, que son diseñados para pequeños y medianos emprendedores, que creo que esa es la base de esto, ¿no? Porque las grandes empresas tienen su gente y sus socados ahí que están inventando estas cosas. Pero nosotros tenemos que ir aprendiendo en el camino. Así que vamos a hablar del Inbound Marketing ahora y el Marketing de Contenidos. Entonces, nuevamente, repasando y pasando siempre como una de las tantas leyes de la enseñanza que dice que hay que ir de lo conocido a lo desconocido, veamos lo que ya vimos. Y estamos hablando, hablábamos previamente, de que considerando el marketing como ese elemento importante que trata de satisfacer las necesidades de los consumidores en un mercado meta, que para establecer un marketing moderno, las empresas hoy por hoy tienen que orientar toda su organización al mercado, tienen que ser unas empresas multicanales y tienen que asegurar una venta rentable en el largo plazo. Y que para lograr todo esto, las empresas tenían que realizar básicamente dos dimensiones del marketing en ese sentido, simultáneamente. Uno es el marketing estratégico definido para largo plazo con una planificación bien clara de estrategias de largo plazo y el marketing operativo o táctico con estrategias de corto plazo, referenciada generalmente en el plan de marketing, donde el marketing mix entra en ejecución y su respectivo control. La idea es que esas estrategias de largo plazo se vayan alimentando con lo que voy desarrollando año con año, para de tal manera de pensar en una empresa que va a ser con proyección al futuro, para poder estar preparado a los diferentes cambios que tienen los mercados o que la misma tecnología da. Entonces, esta es la idea que habíamos hablado. Ahora, también nosotros mencionamos que para llevar a cabo estas dimensiones en el marketing digital específicamente, nosotros habíamos hablado que para el marketing estratégico nos enfocábamos en dos grandes estrategias. La estrategia del got to market y la estrategia del posicionamiento y la propuesta de valor que era parte del mismo, de la estrategia del got to market. Y vimos la famosa pirámide estratégica del got to market. Cómo me veo en el mercado y yo lo defino, ese camino de got to market lo defino respondiendo tres preguntas. Dijimos, qué oferta de productos, no promociones, sino qué oferta de productos voy a tener al mercado, voy a proveer al mercado en el largo plazo. A quiénes va a ir dirigido, es decir, quiénes van a ser mis clientes y cómo lo voy a hacer llevar, es decir, cuáles van a ser mis canales. Esas tres preguntas, lo que buscaban en última instancia, crear una propuesta de valor personalizada que de por sí me iba a dar un posicionamiento. Entonces, durante la primera clase, pues hablamos acerca de cuáles eran los canales de distribución y las diferentes alternativas de poder llegar a los mercados. Y este, posteriormente hablamos de la propuesta de valor que tenía que ver cómo, qué es lo que le estoy ofreciendo, qué beneficio le ofrezco a un cliente para satisfacer las necesidades que él está buscando. En pocas palabras, con qué yo le estoy dando esa promesa que le voy a solucionar una necesidad que él está buscando en los diferentes productos que hay y que me tome como diferente y me prefiera respecto a la competencia. Y el posicionamiento es el mecanismo que me lleva a determinar y a mostrar esa propuesta de valor en los clientes. Cómo logro posicionar mi marca de acuerdo a mi propuesta de valor en los diferentes segmentos y mercados en los que yo voy a competir. Y entonces hablamos de diferentes formas de llevar el posicionamiento, a través de resaltar las cualidades del producto, resaltar las características, los beneficios, las ocasiones de uso y otras, quiero ver, fueron seis, tres cosas más por ahí que ahí los tienen, que pueden servir como herramienta de posicionamiento de una marca. Dijimos que el posicionamiento era básicamente aquello a través del cual el consumidor escogía entre dos productos y por qué me tiene que escoger a mí y no a otro. Entonces, y eso no se logra en el corto plazo, lo dijimos. Eran estrategias de mediano y largo plazo. Por eso son parte del marketing estratégico. Quiero decirles que todo esto son materias completas de un ciclo de universidad o de un ciclo de maestría. Es bien difícil tener toda la claridad en una hora, pues definitivamente estamos dando pequeños brochazos. Yo les incentivo a leer, a estudiar. También hay unos buenos blogs en el internet acerca de marketing y de posicionamiento. Había un español ahí que hablaba de algunos ejemplos claves de posicionamiento. Y creo que se pueden estudiar e ir aprendiendo ejemplos también. Y sobre todo, como lo decía Ignacio, ¿cómo se llama? El fundador de la compañía de Jesús. Decía este, como lo decía él, cómo se confronta la realidad con la experiencia y con lo que yo estoy aprendiendo para aprender de ella. Entonces, ahí está la clave en esto. Ignacio, no, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Y el marketing operativo o marketing táctico son esas estrategias de inbound marketing, de marketing de contenidos que se llevan a cabo en el día a día dentro del marketing digital. Aquí se combinan las famosas 4P y las estrategias de corto plazo. Así que de eso vamos a hablar ahora específicamente del inbound marketing. Ese va a ser nuestro tema y después vamos a entrar al marketing de contenidos. ¿En qué consiste el inbound marketing? ¿De dónde viene? ¿Cómo se fumaron esta onda? ¿De dónde nació? ¿Cómo se aplica? Etcétera, etcétera. Es una situación bien interesante y lo vamos a ver comparativo con el marketing tradicional para que vean cómo es la diferencia y para aprender esas estrategias y esas tácticas a la hora de desarrollar campañas dentro de internet. El inbound marketing fue aplicado por primera vez como concepto por este señor que se llama Brian Halligan. Él es presidente ejecutivo de una compañía consultora de marketing digital y de publicidad que se llama Hotspot. A la vez es profesor del MIT que es el tecnológico de Massachusetts, es una de las instituciones más importantes en Estados Unidos en temas de marketing. Y él introdujo este concepto a partir del libro que lanzó que se llama Inbound Marketing Get Found Using Google Social Media and Blogs. En pocas palabras, yo no sé mucho inglés, pero por your compression en my compression tool, para mi entendimiento y para decirlo, más o menos lo que está diciendo Inbound Marketing, deja que los usuarios te encuentren a través de usando Google, deja que te encuentren usando Google, redes sociales y blogs. Deja que te encuentren, es en pocas palabras, deja que te encuentren usando Google Social Media y blogs. Eso, ese se llamó el libro de él y él introdujo por primera vez ese concepto llamado Inbound Marketing y por lo tanto se le debe llamar al otro marketing como Outbound, o sea, al tradicional. ¿Qué consiste? El principio fundamental del Inbound Marketing es, hay que hacer que el usuario nos encuentre a nosotros, en vez de estarle interrumpiendo su día a día, yéndolo a buscar. Es decir, en el marketing tradicional, usted interrumpe a veces a su consumidor meta, tratando de buscarlo, ¿verdad? Ustedes ven, están viendo una serie bien importante ahí, excepción que no sea Netflix, pero están viendo una serie en televisión, o la novela está llorando y de repente aparece un comercial cuando la situación es más apremiante. Eso es un marketing de interrupción, ¿verdad? Que interrumpe y busca promover una marca en medio de algo que muchas veces es interesante. Pasa en los noticieros, pasa en todos lados, pero el principio fundamental aquí es, no le interrumpas su vida al consumidor. En lugar de andarlo buscando, deja que él te busque y haz estrategias claves para que sea él el que se encargue de andarte buscando. Entonces, eso es una premisa completamente distinta. Entonces, ese es el principio fundamental del inbound marketing. Ahora bien, ese principio, como les dije, contrasta con el principio tradicional de marketing, ¿verdad? Que es, búsquese, rebúsquese y vaya a buscar a los clientes aún a costa de invadir sus hábitos cotidianos. Y ustedes ven que el marketing tradicional eso busca. Y si no vean cuánta gente los trata de llamar a uno, a veces yo recibo cuatro o cinco llamadas al día de diferentes bancos, tratando, interrumpiendo mi día a día para ofrecerme una tarjeta de crédito o para ofrecerme cualquier servicio financiero. ¿Y qué están haciendo? Pues interrumpiendo mi día a día. Y a veces uno está bien ocupado, está en reunión, está haciendo un montón de cosas y por mucho que quiera, tal vez hasta necesita el servicio, pero el momento en que caen no es el más adecuado y eso hace que el marketing, el resultado de ese tipo de marketing o de búsqueda no sea el normal. Ahora, a todos nos acostumbraron a ir a cazar clientes. Eso nos han acostumbrado. Ese, por eso, sobre todo, ustedes que van comenzando quizás no lo van a sentir disruptivo, por así decirlo, no lo van a sentir, lo van a sentir hasta normal andar a, en lugar de andar buscando que me busquen, chica, si se siente bonito que te busquen. Pero para uno que está acostumbrado a un marketing, más de choque, más de búsqueda, más de ir a la casa, el que, el cambiar ese, esa mentalidad, el cambiar esa forma de pensar es la parte más difícil. Y ya van a ver por qué, este, los principios de Inbound Marketing implica un gran esfuerzo creativo. Entonces, este, este principio definitivamente rompe con todos los esquemas del marketing tradicional, que es, usted vaya, busque, vaya, busque, vaya, busque y encuentre. Aquí es, deja que te busque, deja que te encuentre. Entonces, lo que busca en última instancia el Inbound Marketing es permitir que aquellos usuarios o clientes potenciales en internet conozcan los productos y servicios a través de la búsqueda de la seducción, a través específicamente de la seducción. Pero para poderlo seducir, ellos tienen que saber de que yo tengo una propuesta de valor mejor y no intrusiva, sino que les va a ayudar a solucionar un problema. Ahora, esto requiere un gran esfuerzo, como les digo, porque la mayoría estamos acostumbrados a ir a la casa. Ya vamos a ver un poco más adelante de esto. Estas son las generalidades. Vuelvo a insistir, lo introdujo este señor Brian Halligan y contrasta completamente como principio en, en el concepto tradicional de interrupción. Por eso yo insisto, no toda la gente que hace publicidad en internet está haciendo un marketing digital, porque una de las esencias del marketing digital es el Inbound Marketing. Y cuando el momento que usted está haciendo algo y de repente le aparece una pantalla y le interrumpe algo, eso no es Inbound, eso no es marketing digital, es publicidad digital, que es distinto. Pero el marketing digital es más seductivo que intrusivo. Entonces, ese es el principio básico de este tipo de marketing. Vamos a ver aquí las principales diferencias de principios entre el uno y el otro. En el Outbound Marketing o el tradicional, como se le llama, o Outbound, perdón por mi pronunciación, me cuesta un poco, Outbound o Marketing tradicional, el cliente siempre va a buscar casarse. O sea, va a buscar casar al cliente. Ve al cliente y cásalo. Aquí en el Inbound Marketing, el cliente lo que se hace es que se conquista, se enamora, se conquista y se atrae. Pero el Outbound, el marketing tradicional tiene una comunicación eminentemente unidireccional. Por lo tanto, no hay retroalimentación, porque lo que va uno es a la casa y no importa si hay retroalimentación. Aquí, aquí la interacción entre cliente y empresa es nula. En cambio, en el Inbound Marketing hay una comunicación bidireccional. Es decir, que el cliente en muchas situaciones participa en el desarrollo de las marcas y está en continua comunicación con esa marca. Por otro lado, en el marketing tradicional, los mensajes van dirigidos a todo el populacho, a la masa. Ustedes pueden ver una publicidad en radio, prensa y televisión. Son bien generales. No importa a quién va dirigido, por ejemplo, una publicidad dirigida a un antidiarréico. Va dirigida tanto a los que tienen como a los que no tienen, como a los que nunca han padecido, etcétera, etcétera. Es decir, es bien, es un mensaje de masa. Mientras que en el Inbound Marketing los mensajes son bien segmentados y bien personalizados. Y lo que busca es conectar a los clientes de manera natural. Pero para eso hay que tener bien claro el mensaje que uno va a llevar y a quién lo va a llevar y la posibilidad que brinda Internet de poder segmentar, que es una de las grandes ventajas que tiene. En el marketing tradicional, los principios de marketing requieren una gran cantidad de presupuesto. ¿Cuánto vale una campaña publicitaria en radio, prensa o televisión? Es carísimo. Es bien cara. Y todos lo sabemos. ¿Cuánto vale una doble plana o una plana sencilla o una arroba página en un periódico? Es carísimo. En el Inbound Marketing no se requiere mucho presupuesto, pero sí se requiere mucha creatividad. Y el esfuerzo aquí va enfocado más en la creatividad que en el presupuesto. Porque relativamente, comparativamente hablando, hay una gran brecha entre las inversiones de uno y de otro. Entonces yo siempre he dicho que una de las cosas que vino más a democratizar la publicidad y hacerla accesible a las pymes ha sido Internet y el marketing digital. Ha sido lo que más ha logrado poner a las marcas antes en mar, que antes era una cuestión bien elitista, ¿no? Lo único que se tenía en muchas ocasiones para poder una marca pequeña salir adelante es lo que se conoce como mercadeo en punto de venta o merchandising, porque que son técnicas especializadas ya en las tiendas, donde es un poco más barato y todo, donde se puede atrapar al cliente en el momento de la compra. Pero donde es muy difícil a veces se hace marca, porque la mayoría de veces no hay suficiente consistencia. Para crear marcas se necesita mucha consistencia. Y eso se logra a través de mucho presupuesto y publicidad. Sin embargo, con el Internet, la revolución que ha tenido el Internet, la web 2.0 y las redes sociales, aquí es más democrático y mucho más económico. A veces hasta gratis. Pero sí necesito de mucha creatividad para no ser invasivo e intrusivo, sino que ser simplemente conquistador. En el outbound marketing o el marketing tradicional, el mensaje siempre va dirigido a conseguir ventas. Eso es lo que se busca. Y en el outbound marketing, no. El mensaje de contenido, lo que busca es seducir. Las compras van a ser una consecuencia. Y es otro de los mensajes que a nosotros, por ejemplo, los que estábamos acostumbrados a los mensajes de compra, de ataque, etcétera, nos causó cierto nivel de quiebre, porque no es lo mismo pensar en andar vendiendo y todo lo querer vender, que en pensar en crear un contenido que seduzca y que la gente se enamore de mi marca a través de eso y que como consecuencia las personas me van a comprar. Con todo y todo, y a pesar de todo esto de la seducción y todo lo demás, el inbound marketing es medible al 100%. Mientras que el marketing tradicional medir el alcance o el impacto publicitario es bien difícil. Se puede, pero es bien difícil. De hecho, hay ciertos indicadores en agencias de publicidad que se ocupan, se parece, como se llamaban, CPR. No recuerdo. Trabajé unos tres años en publicidad hace mucho tiempo y hay unos indicadores que se tratan de medir. Yo trabajé en publicidad hace más de 20 años, no existía todo esto. Trabajé tres años en una agencia publicitaria y jamás me imaginé que todo esto me iba a servir. Fíjense, pero lo que les quiero decir es que aunque las esencias de la parte creativa es igual, los modelos ahorita han cambiado porque son multicanales también las publicidades. Entonces, pero sin embargo, una de las cosas más difíciles son medir los rating o los alcances que tiene el impacto publicitario. Muchas veces se hacían encuestas, otras veces se hacían preguntas a la hora de llegar, cómo se enteró de la promoción, etcétera, etcétera. En cambio, gracias a la analítica web, el inbound marketing es medible 100%. Lo único que tengo que hacer es tener bien claro los indicadores con los que lo voy a medir. Aquí es bien difícil definir los indicadores con los que voy a venir porque no necesariamente es la venta. Entonces, aquí estas son las principales diferencias entre uno y otro y cómo uno se afinca más en lo que se debe llamar marketing digital y cómo este es la punta de lanza para las estrategias de comunicación bidireccional hacia mis públicos objetivos. Entonces, aquí estamos hablando de un marketing que me va a permitir conectar mensajes específicos con los consumidores y que me va a permitir escucharlos, sentir la retroalimentación de ellos, verificar la retroalimentación y mantener la creatividad necesaria. Y yo les decía, por ejemplo, a esos alumnos que tenía yo en la universidad, me decían, ¿cómo lo logramos? Bueno, tenemos que, ¿cuál es la dificultad más grande? Les decía yo a ellos en su momento, entre el producto de ustedes y el producto normal. Bueno, lo primero me dijo es que mucha gente confunde la porcelana con la cerámica. ¿Por qué les decía? Bueno, yo era uno. Pues sí, encuentran una taza de porcelana súper barata en un establecimiento X. Ustedes van a veces de vez en cuando y uno no quiere gastar nada y se lleva un montón de pistola en los tiendas del dólar y encuentra una taza en tres dólares de porcelana que es hecha en con cantidad de este en en procesos industriales, pero nosotros la hacemos a mano una por una y con una creatividad entregada con nuestras propias manos y sobre todo con tecnología y con este de materias primas eminentemente nacionales. ¿Qué están haciendo ahí? Beneficiando a los artesanos salvadoreños. ¿Cuánto vale tu taza? Les decía, bueno, una misma taza con esas características de pura cerámica y bien decorada puede costar 15 dólares. O sea, una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es el problema? Porque la gente pudiese no valorar su trabajo. Y ellos me decían, bueno, uno es que no se conoce, o sea, no conocen el arte cerámico. Lo segundo es que no lo puedo vender en el en Soya Bronx, en el mercado de Soya Pango, definitivamente, ni en el mercado central. Lo tengo que vender en tiendas especializadas. Lo tercero es que hay gente que le puede gustar, pero no tiene el recurso, que significa que el mercado, es decir, el poder adquisitivo es bien importante de las personas. Y por último, la gente a veces no le interesa lo nacional y lo local. Ah, vaya. Entonces, hablemos de inbound marketing y de marketing de contenido. ¿Qué contenido puede hacer de que yo me dé cuenta la importancia de la historia de la cerámica en nuestro país? Y y tomar ese elemento no como una taza cualquiera, sino como parte de la cultura del Salvador. Hay que crear historia, me decían. Entonces, de eso se trata. Hay que crear contenido que eduque a su a su consumidor meta. Pero por otro lado, no va a ser cualquier consumidor. Tiene que ser alguien que tenga cierto nivel educativo, que le guste el arte y que tenga la capacidad de soltarle los 15 bolas por cada taza. Entonces, este y me y comenzamos a tener ese tipo de discusión, ese ejercicio a través de qué tipo de contenidos podría ir amarrado al marketing de una marca en cerámica. Me explico. Entonces, igual pasa con otro, con otro, con otro tipo de negocio. Pues qué tipo de de contenido le puede servir a estas personas. Otra persona me contó y él fue bien interesante lo que hizo él porque la hermana fabricaba en Canadá, por cierto, ni siquiera aquí fabricaba jabones naturales sin procesos químicos. Esos son bastante valorados fuera del país. En nuestro país, tristemente, es más valorado lo químico por barato. La gente compra algo, un champú muy corriente o que lleva químico, pero, pero no, es lo más barato. En otras partes, este, donde el poder adquisitivo es mayor, todos los productos orgánicos son bien valorados. Entonces, ella estaba fabricando este tipo de cosas. Y desde aquí, él le hacía, me decían, mirá qué complicado, porque yo tengo que crear un contenido que refleje la importancia de los productos naturales sobre los productos con químicos. Y cada semana yo tengo que renovar el contenido, me decía. Creando un contenido que sea clave y él lo, 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 lo desarrollaba a través de Facebook, me parece. Tenían su fanpage donde desarrollaban contenido bien interesante. Y también tenían su página web, que de Facebook lo trasladaban a página web para poder hacer la venta. Hacían entregas, creo yo, a domicilio ahí en Canadá. Y me dice, fíjate que nos está yendo bastante bien, pero sí, requiere mucha creatividad, porque cada semana tengo que estar, tenían que estar inventando cosas nuevas. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El inbound marketing es una excelente herramienta, pero sí requiere mucha creatividad, sentarse a pensar y el desarrollo de estrategias bien dirigidas a un público bien determinado. Entonces, pasando a lo siguiente, podemos decir, ¿cuáles son las características del inbound marketing? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿O alguien quiere comentar algo? ¿Alguna experiencia que haya tenido? ¿Los que ya trabajan en esto? ¿O que yo les conté dos veces? Sí, licenciado. Sí, ahorita todo bien, licenciado, todo bien. Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí, Jocelyn. Este, con respecto al inbound marketing, permítame. No hay problema. Sí, este. No le voy a dar paleta a la niña ni dulce, porque va a poner más. Dicen, uno le da un dulce para que se calme y se ponen peor, porque se ponen más eléctrico. Es broma, Jocelyn, dele. No, pero tiene razón. Dice mensaje de contenido que busca seducir. Las compras vienen como consecuencia. Es correcto. ¿Me podría dar algún ejemplo de cómo hacer un mensaje de contenido que busca seducir? Es precisamente los dos ejemplos que le estaba dando, el de la asesoría clase que le estaba dando a los muchachos de cerámica de la universidad, de cómo crear contenido donde se hiciera ver la importancia de la cultura, producto hecho a mano, materia prima 100% local y promoción del artesano salvadoreño. Ese, tenían que, ellos comenzaron a crear, por ejemplo, la historia de la, la, usted sabe, la, 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 la cerámica es milenaria en nuestro país, comenzando con lo que se llama. Yo aprendí mucho de ellos, que quede claro, no soy experto, ni quiero, ni, ni pretendo serlo, sino que aprendí mucho de ellos. Es decir, cuando empiezo a dar clase a este tipo de gente, uno, no tiene ni idea de lo que uno aprende. Para comenzar, yo creo, no sabía que la cerámica es distinta a la porcelana, estaba bien, equivocado. Entonces, ellos me decían, la, la, la parte histórica y milenaria que hay dentro de la cerámica, lo que se deben llamar la, la cerámica mayolítica, por ejemplo, que es la cultura maya y todo lo que, lo que generó eso, que ustedes pueden ver un montón de historia. Eso es contenido. Y hay personas que les va a interesar eso y que va a seducir ese tipo de, 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 de historia, de contenido que le va a permitir ir conociendo. Y al final puedes decir, mira, si estás interesado, pues, únete a nuestra red, participa con nosotros, también tenemos una tienda, ofrecemos estos productos que se han hecho por, me explico, y viene la venta. Pero no es lo primero lo que se busca, sino que lo que se busca es enamorar. Claro, ese contenido no va para cualquiera. Ese contenido va para personas que tengan cierto nivel de, de educación y de recursos, porque siempre el producto va a ser más caro. Igual pasó con este otro amigo que le conté que tenía su hermana que vendía jabones naturales, le llaman, o sea, que no, orgánicos, pues, que no llevan químicos, ya, hechos de, 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 de materia prima natural. Él, él, él le ayudaba con los contenidos y estos desarrollaban a través de Facebook y los contenidos de ellos eran muy enfocados a temas, por ejemplo, de la salud, el efecto de los químicos en los cuerpos, pues, ustedes saben que siempre los químicos siempre causan cierto problema en el cuerpo, la importancia de, de lo natural y ahí, pues, venía después, este, el ofrecimiento de sus productos. Entonces, eso como consecuencia, o sea, lo importante es que ellos aprendieron a cementar bien a través de Facebook su mercado y lograron llegar a cierto nivel de gente. No sé en qué continuaron porque yo platiqué con él durante más o menos el periodo de dos meses platicando y me fue contando la evolución. Yo tengo algunos días de dejarlo de ver, supongo que el negocio creció, este, y ese es contenido. Es como yo puedo darle, eh, 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 historias de valor que le, que le interesen a las personas amarrado al producto que yo voy a vender. Pero vuelvo a insistir, como hay tanta variedad de productos, esto requiere mucha creatividad y una creatividad impresionante para poder sentarse a pensar. Si bien es cierto, yo lo puedo hacer en Facebook quizás hasta gratis, porque hay forma de hacerlo gratis, pero si yo quiero invertir, está bien, pero no es caro, pues, comparado a la publicidad, el, 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 el contenido me ayudará a poder, eh, llegar a ese público al que yo necesito llegar. Y por lo tanto, viene el tema de la venta. Hay, hay, hay otros, otras personas, por ejemplo, bueno, mi esposa estuvo con la pila, estuvimos con la pila también de las plantas. Yo no sabía todo lo que había cerca, no sé si algunos de ustedes conocen de plantas, pero yo a través de ella aprendí mucho de la famosa suculenta, cómo se cultivan las suculentas, los diferentes tipos de suculentas que existen, las miles de variedades de suculentas. ¿Usted es el tema, licenciado? Ah, ¿usted conoce ese tema, Frank? Sí, 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 sí. Entonces, tuvimos este negocio con mi mamá, tuvimos ese negocio hace algún tiempo. Es interesante, es, es impresionante lo que tiene eso, Frank. Es impresionante todo lo que se puede hacer. Y no tiene idea de lo que yo aprendí en todo eso, porque aprendíamos. Es un tiempo injerto. Sí. Hasta, hasta reproducir algo. Sí. Es grandioso, eso me gusta a mí, ese, ese tema. No, es tremendo. Yo lo, yo lo, no, no soy experto, vuelvo a insistir, pero me llamaba la atención y me clavaba en eso. Y comencé, como muchos maridos de nosotros, acompañando a mi esposa que le gustaban las plantas. Y las comenzó a reproducir, después se vendían. Y las ponían en unas cosas bien bonitas, de adorno, de todas las cosas. Ya ven, pues de todo le hemos hecho un poquito. Pero es el contenido que hay detrás de eso, del sembrado de plantas y todo. Y uno de mis alumnos en otro grupo que hacía cerámica, él hacía, y tú también sabes de eso, quizás, Frank, bonsai. Él aprendió la técnica de bonsai. Y aprendió a hacer. Esa técnica es muy, 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 impresionante. Tiene mucho conocimiento y, y, y es como espiritual de la persona. Así, eso me decía él, precisamente lo que me estás diciendo. Y él, con su conocimiento cerámico, más el conocimiento de bonsai, agarró eso y yo le decía, qué interesante hablar de temas de contenido, del cuidado del bonsai, y ya te lo vendo con todo, y la maceta de cerámica, pues, decorada va. Entonces, ¿vieron qué bonito salió ese grupo? Me encantó, eran grupos chiquitos, y ese fue otro grupo, no el de este año, que no me han pagado, sino que otro, y ese se me pagó. Y fue bien interesante porque yo siempre salgo aprendiendo de todo esto. A mí, una de las cosas que me gusta dar clases, lo único que sale pesado, es cansado, y todo lo que uno hace, pero uno aprende, en realidad aprende bastante, en cada una de estas cosas. Así que, no sé si le aclaré un poco, Jocelyn, en qué consiste el contenido, es crear historias, es crear cosas que van amarradas a lo que yo estoy vendiendo, pero que no ese es el mensaje principal, porque si usted comienza, cómprame a mí, y después te cuento, olvídese, la gente se le va, no le gusta. Entonces, ese es el principio. ¿Yocelyn? Sí, comprendí, muchas gracias. Ok. Entonces, aquí vamos a ver algunas características del inbound marketing, ya más específicas. En primer, el primera característica del inbound marketing es que no es interruptor, es decir, no interrumpe al cliente, no busca de choque entrar, sino que trata de seducirlo, ¿verdad? Lo segundo es que el inbound marketing, por esa naturaleza que tiene, actúa en medios digitales, por la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque es bien difícil hacer contenido en televisión, pues, es decir, lo que hago son programas, lo que hago son comerciales. Entonces, en cambio, en internet, como hay diferentes medios de hacerlo, desde redes sociales hasta los famosos blogs, hay una más variedad y más facilidad de hacerlo. Por lo tanto, el inbound marketing es eso. Además, uno no se siente un televisor a buscar un comercial. Yo no he visto a alguien que se sienten, si no, no existían tan populares ahorita las plataformas de streaming. La verdad es que era 17. Voy a buscar un televisor, ¿verdad? Por eso es que, pues, sí, la publicidad antigua, no digital, ¿verdad? En los anuncios normalmente usaban a la mujer como, o sea, ponían a una mujer enseñando sus partes para llamar la atención de ciertos productos, ¿verdad? Entonces, eso quizás es lo que tendríamos como que hacerlo menos invasivo, así como el inbound marketing. Correcto. O sea, es como lo contrario. Correcto. Ahí es de que me, y ahí en internet uno tiene la posibilidad de sentarse y buscar. Claro, primero he hecho publicidad de este tipo. La otra es que la comunicación es interactiva y mucha gente, si fíjese que usted pone un contenido en internet y va a recibir respuestas. Ah, qué bueno, este, por ejemplo, hablando de las plantas, Frank, qué bueno, ¿me puede dar algún consejo? Mira, fíjate que tengo esta, esta, este tipo de planta. ¿Y qué consejo me da? Bueno, pues, yo te aconsejo que esto y esto y esto, puedo investigar más o no sé qué, ya le hiciste esto a la planta, etcétera, etcétera. Entonces, tiene esa, esa, esa facilidad. En cambio, en el, en el marketing tradicional es imposible que usted le pregunte al anunciante, mira, no tengo dudas de eso, pero puedes aclarar eso. No, no existe eso, es imposible. En cambio, aquí sí, usted hace contenido y la gente interactúa con usted y esa es una de las grandes ventajas. Otro es que definitivamente yo no me voy a gastar en la gente que no es mi público objetivo. Porque tiene la posibilidad, eh, la web 2.0, las redes sociales, de segmentar al público. Y esa es una gran ventaja. Yo puedo estar dirigido casi que al segmento que a mí me interesa. Ya por las características que tiene, pues yo puedo, por ejemplo, Facebook tiene una cantidad impresionante de segmentación que podría dirigir, este, a un segmento bien específico el contenido que a mí me interesa, que se recalque de mi marca o de mi producto. La otra cuestión es que, como se lo dije antes, si bien es cierto, el presupuesto puede ser bajo, sí se necesita mucha creatividad. Y aquí es de sentarse, platicar, pensar, investigar incluso, porque a veces uno sabe las cosas, pero no sabe cómo escribirlas. Entonces, es importante ser creativo, ser muy creativo para poder desarrollar y llegar a los mercados que uno quiere y seducir a los clientes. Lo otro es que los contenidos, aparte que informan, también entretienen. Entonces, eso, eso es bien, bien importante verlo, porque, es decir, no hay cosas más interesantes, ¿verdad? Cuando le hablé de las plantas, es que si a uno le gusta algo, uno se clava. Y cuando sentís, ahí estás leyendo, investigas más, lees más y te entretienen. Entonces, la creatividad tiene que ser clave para desarrollar esto, informar y entretener. Muchas empresas ya un poco más grandes pagan, las agencias de publicidad, por ejemplo, tienen especialistas en contenido, depende del tema, que se encargan de investigar. Claro, volvemos a caer en lo mismo, no tenemos ese presupuesto, pero nosotros deberíamos de ser los más expertos en lo que estamos vendiendo para poder desarrollar eso. La otra característica es que al entregar un contenido relevante, yo le estoy dando más que el producto al cliente. A veces le estoy enseñando cómo usarlo, cómo cuidarlo, ¿verdad? Bueno, a mí me acaban de vender una refrigeradora, fue bien chistoso, porque yo regalé una red que ya hace como 15, 20 años, y he comprado tres y los otros todavía lo tienen, porque es de las antiguas, de las viejitas, y lo tienen por ahí una red de un pueblito, lo llevamos para ayudar a una gente, y ahí la tienen todavía funciona, y yo voy comprando tres, y casi nadie te vende algo para decirte, mira, te voy a enseñar a cuidar, los medios te explican, pero qué interesante es que te vendan algo y te enseñen a cuidarlo, te enseñen cómo te va a durar más, cuando es que quieren a veces que dure menos para que compren más. Entonces, eso es valor agregado, eso es valor, algo que yo, ¿qué es valor agregado? Pues algo que yo valoro más que el mismo producto y la misma transacción. Entonces, Frank, tú preguntabas la vez pasada cómo lograr cierto nivel de, no le llamo fidelización con lealtad, pero cierto nivel de, ¿cómo se llama? De compromiso entre cliente y todo, a través de este valor agregado. Ese vínculo, de que me sea fiel a mí como proveedor, ¿verdad? Esta es parte de una estrategia, ¿verdad? Entregar valor agregado, no se convierte uno simplemente en el vendedor, sino que se convierte en el asesor, ¿verdad? Lógicamente, siempre hay un tema de precio. Yo no voy a negar que no, pero siempre es bien importante, por lo menos, ser la primera opción de compra para ese cliente. ¿Por qué? Porque le está dando uno más, está dando más de lo que le necesita. Consejos, hay un mecánico que se me pierde, y ese sí es bueno para entregar valor agregado, lo siento yo, y se me pierde a veces, y a veces es bien carero, ¿no? A veces es carero y a veces también. Entonces, pero porque me interesa a mí, porque ese me ha dado consejo para comprar carros. Me ha ayudado, donde yo estoy tirado, donde llego, ahí llega. Ese no, no me deja tirado, y él solo trabaja así, tiene su tallercito bien pequeño, pero, y si no puede hacer algo, me dice, mire, yo tengo un amigo, si quiere usted, lo llevo y usted ve. Y si le sale bien, pues yo le aconsejo. Entonces, ese tipo de entrega de valor, a pesar de que quede claro, no es el más barato, ¿verdad? Y lo he recomendado con un par de personas, y me dice, mire, fulano, sí, me ayudó, pero viera qué caro me salió, que no sé qué. Entonces, bueno, está bien, cada quien tiene su decisión, ¿verdad? De tomar, pero en mi caso, el contenido, ese valor agregado que me da, supera el tema del precio. Pues yo le digo, puede venir a mi casa, no tengo chance de llevar el carro, puede venir a traerlo. Pero sí, ahí llego. Sí, que no sé qué. ¿A dónde está? Ahí llego. Y mire que mi hija tal cosa. Vaya, ahí voy. Y se va. Mire que mi hijo tal cosa. Allá llega. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se llama valor agregado, y va más allá de la transacción. Entonces, y es igual acá. Ese contenido relevante que me va, le va a ayudar a esta persona a tener más valor sobre la misma compra, y sobre el mismo producto. Y lo más importante y bien interesante de esto, que una de las características del inbound marketing es que es medible. Vamos a ver un tema, el lunes, creo yo, de la analítica web. En realidad son dos temas, y yo no sé cómo darlo, porque en realidad viene la otra cosa, aunque el documento que ustedes tienen habla de la campaña en Facebook y todo lo demás, que creo que está bastante clara. Pero yo quiero, este no quisiera dejar de dárselo, porque creo que si algo sirve, es tener alternativas prácticas de cómo medir los resultados de lo que yo estoy invirtiendo. Entonces, déjenme ver cómo acomodo la temática también para poder ayudar a que tengan alguna herramienta adicional en este sentido. Entonces, estas son las características del inbound marketing. Ahora bien, hablemos ahora del marketing de contenidos, porque ese es el inbound marketing y su filosofía. ¿Pero qué es el marketing de contenidos? El marketing de contenidos es una estrategia promocional específicamente. O sea, ya desarrollar contenido, el inbound marketing es la filosofía en sí, de seducción, pero el marketing de contenidos es la estrategia básica de promoción dentro del inbound marketing. O sea, si yo quiero, si yo hago inbound marketing, forzosamente estoy haciendo, o voy a hacer, más bien dicho, marketing de contenido. Entonces, dentro del marketing de contenido, yo ya llevo una visión bien clara de la promoción que voy a desarrollar utilizando esa filosofía. ¿Verdad? O sea, ya llevo una clara idea de qué tipo de promoción, a qué consumidor voy a llegar, pero bajo la filosofía no intrusiva del marketing tradicional, sino que del inbound marketing. Entonces, aquí lo que hago es específicamente la generación y publicación de contenidos como medio de atracción a los usuarios. Entonces, yo busco la generación continua, constante y relevante y la publicación de los mismos contenidos con ese objetivo, atracción. Vuelvo a insistir, el desarrollo de contenidos implica mucha creatividad. Por otro lado, la idea central de todo esto, del marketing de contenidos, es llegar a posicionar a los usuarios como referentes de nuestro sector. Es decir, que nosotros, que el usuario llega, en lugar de nosotros tratar de andar haciendo un verbo como referente, los mismos usuarios nos hacen referentes ante otros. Y cuando la gente empieza a hablar de nosotros, es el mejor marketing que puede haber. Porque como lo vimos anteriormente, hace algunos, un par de sesiones, en marketing digital, no habéis dicho, en términos generales, hoy por hoy, la gente cree más en lo que otros usuarios dicen de las marcas que en lo que uno habla de su propia marca. Y por eso es importante que los usuarios nos ayuden a posicionarnos dentro del diferente sector que se tiene. Entonces, esto se logra ganando la confianza de los consumidores y mereciendo su fidelidad. Pero vuelvo a insistir, ¿qué contenido y qué valor le estoy dando al consumidor para merecer esa confianza y esa fidelidad? De tal grado que lo que él dice, pues yo lo tomo y lo ejecuto porque me va a servir. Y yo estoy consciente de eso. Entonces, una de los, no sé, hay un doctor, doctora, me acuerdo, que sus contenidos fueron bien relevantes hoy para la pandemia. Y la gente lo seguía, a tal suerte de que sus consejos, de cómo cuidarse, incluso sus primeros tratamientos, etcétera, etcétera, fueron importantes para mucha gente que comenzó y en sus primeros síntomas comenzaron a seguir las ideas de estos doctores que pretendían decir, bueno, básicamente el principio era antiinflamatorios, antiparasitarios y mucho líquido. Esos eran los tres principios. O sea, medicina barata para combatir la enfermedad de entrada y lo explicaban en una forma bien científica que lograron tener cierto nivel de confianza, por lo menos yo, no sé si me dio o no me dio en los principios cuando no habían vacunas y nomás me sentí mal una vez, empecé, va antiinflamatorio, mucha agua y antiparasitarios. ¡Pum! Y en dos, tres días estuve tranquilo y cero. No sé si fue eso o no fue eso, pero por lo menos me cayó bien. Entonces, lo que les quiero decir es que esa confianza se logra a través de ese tipo de contenido que estoy dando. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe ya que en Internet se da todo tipo de cosas y cualquiera puede escribir cualquier cosa, ¿no? Pero lo importante es llegar nosotros a ser referentes a través de lo que los usuarios están diciendo del contenido que estamos desarrollando. Por eso es importante sentarse, pensar, escribir, crear contenido. Entonces, ¿por qué es importante el marketing de contenido? Aquí le tengo una tabla comparativa que está basada en un estudio que hizo en 2015, fíjense, antes de la pandemia, esta empresa. Se llama Klepper Perkins. Esa es una empresa de capital de riesgo. ¿Qué hace una empresa de capital de riesgo? Bueno, invierte, agarra pequeños emprendedores, generalmente con ideas buenas, y lo invierten en ellos para desarrollar ideas de negocio. Y ellos se metieron mucho a desarrollar ideas de negocio en Internet. Por eso tienen un estudio que se llama Estudio de Tendencias en Internet. Esto está, si lo quieren ver, en este libro, Tecnologías de Marketing Digital de la Universidad Siglo XXI. Por si lo quieren buscar, está más detallado. Pero yo les puse este cuadro que muestra el contraste y la consecuencia, hablando de por qué es importante desarrollar marketing de contenidos. Veamos primero lo que tiene que ver la tecnología y la consecuencia que da. La realidad, a nivel de redes sociales, para 2015, el 52% de los usuarios de Internet, aparte de usar Internet, utilizaban redes sociales y YouTube para cualquier tipo de búsqueda. Es decir, que más de la mitad de los usuarios que utilizaban Internet y Google y todos los buscadores, ya usaban las redes sociales y YouTube para hacer diferentes tipos de búsquedas. ¿Cuál es la consecuencia? Y esto ha sido una realidad. Yo creo que esto, hoy, cinco años después, esto ha subido exponencialmente. Esto ya ha de ser quizá un 80, 90%. La consecuencia es que las redes sociales han reemplazado la relación personal y se convierten, hoy por hoy, en el principal canal de comunicación que existe. ¿Por qué sería importante desarrollar un buen contenido del producto que yo desarrollo a través de redes sociales? Porque más de la mitad de las personas ya usan redes sociales para una interacción normal. Y ustedes pueden ver cómo las redes sociales hoy, bueno, aquí hasta por redes sociales se despiden funcionarios y se quitan y se ponen y se contratan. Este es por el cuelmo todavía. Pero las redes sociales han contribuido a estas revoluciones completas en el Medio Oriente y en otras partes del mundo. Eso nos dice el impacto que puede tener un buen contenido a través de redes sociales. Si hablamos de plataformas de estudio, imagínense qué interesante el contenido en estas empresas que desarrollan plataformas de estudio. Se decía que para 2015 esto ha de haber subido ya. El 33 personas de personas ya estudiaban y se capacitaban online. O sea, la tercera parte de plataformas de personas ya lo hacían. ¿Qué logró esto? Que más de 150 universidades y empresas consultoras lanzaran sus propias plataformas educativas. Por lo tanto, aquí el tema de la educación y los contenidos en la educación son sumamente importantes porque permiten amarrar ese auge que tiene la gente con el deseo de aprender. Y miren, yo de veras, yo por lo menos a ustedes los admiro mucho porque ustedes están pagando. A mí me pagan. El querer aprender a una obra como esta sin que nadie les tenga una pistola en la cabeza o porque van a pasar una materia, eso es de admirar. ¿Verdad? Como nuestra compañera ahí con su bebé enferma y en el hospital todavía aprendiendo, eso es de admirar, pues. Y esto implica que nosotros, los que estamos del otro lado desarrollando contenido, deberíamos de estar un poco más enfocados en cómo hacer cosas y crear contenido que ayude a las personas a tener más acceso a estas plataformas de estudio. Si hablamos de los libros, el 20% de los usuarios ya leían internet para esa época. ¿Qué significa ahorita? Bueno, que definitivamente la famosa pequeña pantalla, la micropantalla, como los celulares, reemplazaron ya el televisor. El 50, más del 50% de atención de los usuarios están en pantallas pequeñas, celulares o tablets. ¿Y cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes hacemos una encuesta? Levante la mano. ¿Cuántos están recibiendo esta clase de este, el teléfono? Y les aseguro que bastante pueden salir. Porque esta es la pequeña. ¿Enchado? Ajá, mande. Pero, pero, pero las pantallas pequeñas están haciendo más grandes a las empresas que venden lentes. También, es cierto. Yo por lo menos todavía no me acostumbro, pero te voy a ser honesto. Y hay ciertas cosas que, y si vieras mis letras de, de aquí son bien grandotas, vaya la edad de uno también, pero yo admiro estos hipotes ahora. Como lo hacen casi todo. Es que tiene, tienen que usar Android. Tienen que usar Android. Porque hay pantallas más grandes. Es cierto, tenés razón. Sí, porque si vieras, yo creo que todos leen mi WhatsApp, porque es grande letrota, y ustedes, ya saben, pero perdón, vaya, ya no Mickey Mouse. Ahora, si vamos con las comunidades de interés, se descubrió para 2015, que ya más de la, una tercera parte de la gente, ya estudiaba con profesoras y compañeros online. No solo, ya sea que estuvieran en una clase presencial, pero se reunían por internet. Y yo, yo lo comprobé en la universidad. Este, yo era un profesor bien fácil, por eso me echaron, por ser fácil. Entonces, los hipotes se iban a sus exámenes para la casa, porque eran casos de estudio. Y definitivamente no se podían ir a quedar a otros lugares. Y la mayoría se conectaban vía web a hacer el examen. Es decir, a discutir el examen entre ellos, ¿verdad? Por Skype o por lo que fuera, se reunían y hablaban y todo, y iban contestando cada quien en su casa. Porque no se podía terminar el examen ayer, porque era muy largo. Pero, y no importaba, porque estaba diseñado para eso el examen. Siempre mis exámenes fueron diseñados. Eran casos de estudio, para que tuvieran el material, investigaran y todo, y contestaran las preguntas. No entiendo por qué salían mal, porque si se lo llevaban, si lo hacían en parejas, a veces entre tríos, y si se lo llevaban a su casa, no sé, no entiendo, todavía no entiendo eso, no lo sé. Hay que preguntarles a ellos. Entonces, quiere decir que ahorita todas las empresas, incluso han modificado sus sistemas de capacitación y comunicación. El correo, el chat, el videoconferencia, son parte normal hoy del día a día. Entonces, con todos estos cambios que están habiendo, definitivamente, hoy más que nunca, es súper importante pensar en los contenidos que estamos desarrollando para nuestras marcas, para nuestro producto. Aquí les tengo algunos ejemplos de marketing de contenido. Es decir, algunos ejemplos que, cómo desarrollar marketing de contenido. Uno son los artículos y las noticias. Esa es una forma de hacer contenido, creando artículos de interés, noticias. Por ejemplo, hablemos de las plantas, Fran, de la variedad de, de, cómo se llama esta variedad de, de suculentas. Es que no anotaba yo. La variedad de suculenta de brasileña o colombiana. Hay una colombiana, Fran, y hay una mexicana. Hay unas bien cholotonas. Entonces, eh, eh, lo importante de, de su cuido y su manejo. Entonces, es un artículo. Noticias. Pueden ser, este, noticias como hablando del, si nosotros estamos hablando del, del compañero ese que les conté que hacía, que hacía, este, jabones naturales. Eh, el impacto de los químicos en el cuerpo. Por decir, alguna noticia. Entonces, esos son contenidos. ¿Verdad? Y son ejemplos que se pueden desarrollar. Claro, es bien importante que, que veamos esto, que esto tiene que estar bien documentado. No me lo voy a fumar, ¿Verdad? No me lo pueden hacer, pues, porque aquí casi nadie dice nada, pero, pero no es lo conveniente, porque la idea es agarrar la confianza del público. Y si se dan cuenta que estando en un casaca, pues, lógicamente no le van a creer y después pierde toda la credibilidad. Entonces, tienen que ser artículos y noticias bien documentados y bien referenciados con fuentes confiables. Lo que pasa, licenciado, lo que pasa es que si usted pone algo, la gente lo va a ir a buscar a ver si es cierto. Y si uno está en otro lugar, lo va a encontrar. Ahora le van a decir, mira, esto es falso. Es correcto. Y ha pasado. Y se la devuelven. No se queda así. Entonces, es bien importante lo que se pone. Otro son investigaciones y estudios. Y yo creo que en este tema de investigaciones y estudios es un poco más serio, porque uno puede, porque uno puede, mientras cite la fuente, no hay problema. Por ejemplo, el impacto que va a tener la guerra ahorita de, de, en Europa, en Europa, la Rusia, Ucrania, el impacto que está teniendo en los precios de los combustibles y en los precios de las harinas, incluso en trigo. Son cosas reales. Pues fuente, el impacto que puede llegar a tener, este, los combustibles fósiles en 30 años, 20 años. Son estudios que están documentados. Entonces hay que documentarlos y citar la fuente. Pero también son ejemplos de contenido. Otro ejemplo de contenido son las recomendaciones y mejores prácticas. Y aquí quizás va un poco para nosotros los mortales, que no hacemos tantos estudios e investigaciones, pero sí sabemos de que hay recomendaciones, recomendaciones para el, por ejemplo, la vez pasada salió uno. Recomendaciones para optimizar el uso del aire acondicionado en los vehículos. Entonces ahí salió primero, este, baja, baja las ventanas, este, y, y, y tengo un rato el carro, sobre todo si está bajo el sol, que se airee, para que el impacto del compresor no sea tan fuerte y no le gaste mucho combustible y le dure más, este, dele mantenimiento y otras seis recomendaciones. Y al final, pues, siempre salía la marca de la, de la persona que estaba dando servicios de, de aire acondicionado automotriz. Entonces, esas son recomendaciones. Mejores prácticas son aquellas cosas que han experimentado, que nos han servido y que ayudan a mejorar un proceso. Esas son las mejores prácticas. ¿Verdad? Por ejemplo, una mejor práctica es, sácale, quiero ver uno que escuché yo, sácale el mejor provecho a, a tu, a tu, ¿cómo se llama? A tu freidora. La freidora esa, ahorita de aire. Sácale el mayor provecho a tu freidora. ¿Sabías que puedes hacer este tipo de postres? Pues eso son mejores prácticas. ¿Verdad? Que ayudan el, el desarrollo de un producto. Otros son los rankings y las estadísticas. Estos son bien importantes, fíjense, porque los rankings te dicen, ¿Sabías tú que las tres primeras, eh, las tres primeros, eh, los tres primeros restaurantes que hay ahorita en el país para visitar son estos y estos y estos? ¿Sabías este? ¿Sabías que estadísticamente hay más posibilidades de que, de que si desayunas mejor, tengas un mejor día, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas estadísticas y rankings ayudan también a mostrar contenido de calidad. Otros son los que se deben llamar infografías y guías. Las infografías son esas, esos como manuales gráficos que te explican cómo hacer algo o te explican una, una relación o una situación. Eso es una infografía, igual que una guía, guía de uso, infografía para el uso de, por ejemplo, hay uno, hoy, hoy muchos vienen así por, por los, por los dichosos, para evitar el tema del, de, de tantos idiomas, ¿Verdad? De que los productos van para múltiples idiomas. Yo me compré una, mi aspirador así de robots, que la uso desde el celular y hasta trapea la cosa. Entonces, para armarla, en lugar de estar leyendo, buscar español, inglés y todas las cosas que traía, venía una infografía y una guía de cómo armarla y cómo limpiarla. Ahí con dibujito, pero esa es una infografía. Es otra forma de, de hacer contenido. Otro, esto es bien importante, sobre todo si estoy en una industria, eh, de especialidades, o sea, de, de tecnología, se ocupa mucho, o de una, o medicina bastante especializada. Eh, las preguntas y respuestas frecuentes. Esto es bien importante porque hay cosas que, cuando uno compra una computadora nueva, eh, que no, no, no tiene mucha idea o conocimiento, o es nueva, o una tecnología nueva, preguntas y frecuentes, preguntas y respuestas frecuentes, ¿verdad? Lo que la gente hace y lo que, lo que le pasa a la mayoría de gente, ya verificaste esto, etcétera, etcétera. Son formas de contenido también. Y la otra, que también es, no menos importante, son los análisis comparativos. El análisis comparativo me permite poner fenómenos, o situaciones, o también, este, productos incluso, pero no necesariamente marcas, que hagan comparativo entre uno y otro, y que me ayuden a, a optimizar y a dar un resultado. Eh, una forma de análisis comparativo puede ser, este, eh, quiero ver, eh, ventajas y desventajas de, del, ¿cómo se llama? De, de correr versus caminar, ¿verdad? Un análisis comparativo, cuántas calorías se quema, para lo que les gusta, los runners, ¿verdad? Y todo lo que les gusta, el fit, y toda la onda. Entonces, caminar y correr, ¿cuáles son las implicaciones? Y hacer un análisis comparativo, cuántas calorías se pueden tener, el problema muscular, la edad en que se desarrolla, y hacer un análisis comparativo. Estamos hablando de ejemplos de contenido, que pueden ser, se me ocurren otro montón de cosas, pero todo va a depender, vuelvo a insistir, del, del tipo de negocio en el que estamos metidos. Ya no vamos a hablar de, o sea, a mí, ahorita, ¿de qué me sirve estar hablando, por ejemplo, de este, los hombres más ricos del mundo, de que Elon Musk compró Twitter, y que le gustan las naves espaciales, no me importa eso, si no, no tiene nada que ver con lo que voy a vender, ¿verdad? Entonces, tengo que ser todo enfocado, al área en el que yo me estoy desarrollando, y desarrollar contenidos en eso, porque mi público objetivo va a querer eso, y eso va a pretender desarrollar. Entonces, este, ¿cuáles son las herramientas principales? Ya me tardé, va, yo voy a terminar. Principales herramientas para el marketing de contenido. Primero, las redes sociales, vea, eso es por excelencia. Yo creo que aquí, solo expertos en redes sociales hay, ya sea lo que se llaman post, tweets, actualizaciones en Facebook, en Pinterest, todo lo que se puede imaginar para desarrollar contenido en redes sociales, es buenísimo, y puede explotarse. Lo otro, la web, la web se utiliza, más que todo desarrollando lo que se deben llamar los e-books, o los libros electrónicos, los boletines o los newsletters, que son como panfletos en la web, para nuevas noticias, actualizaciones, etcétera, etcétera. Otra herramienta son las, todas esas herramientas multimedia, que existen, como los podcasts, los videos, etcétera, etcétera. El podcast hoy se ha convertido en una excelente herramienta de contenidos, y ustedes pueden encontrar, ya sea hoy, ya no solo antes, Apple Podcast, era todo, ya hoy tienen Google Podcast, hoy tienen podcast en Spotify, tienen podcast en un montón de plataformas, que permiten desarrollar contenido muy interesante, para poder crear ese ambiente de fidelización, que yo puedo tener con el cliente, ¿verdad? Ay, hasta me cansé. Preguntas, dudas, quejas, o resentimientos. Todo bien, todo bien, ahorita estamos claros ahí. Todo bien, gracias a Dios. Fíjense que ya no sé ni cómo hacer, aquí está ella. Perdón que no miraba el chat, ya tengo, ah, bueno, ok, perfecto, gracias, José Samuel dijo que se tenía que retirar. Este, ya terminé, ya, ya, todavía les estoy compartiendo, no, ya no va. Stop chat, ahorita sí. Muchas gracias, entonces, nos veríamos el lunes arrancando la siguiente, alguien que se quedó para nota, de, de, ¿cuál? Dime tu nombre. Francisco Hernández. Francisco. Jaime. Jaime. Jaime Remberto. Hernández, eso. Eso está, el goleador. José Luis Anabel García, también licenciado. José Luis Anabel, vamos a ver, José Luis. La última, de la lista. Los postreros serán los primeros. Los postreros serán los primeros. Así es. ¿Alguien más? Sí, licenciado. ¿Perdón? No lo escuché, sí, Leticia, Esperanza. Carlita, sí, Carla, sí, le puse carramaría, sí, ya está. Gracias. Vaya, ¿Quién más? ¿Alguien por ahí habló? José Daniel Márquez. José Márquez, vamos a ver, Daniel. Así, aquí está, no te había puesto. Perfecto. A la orden, ¿Alguien más? Si no, nos vemos el lunes, pórtense bien, oye, que Dios me lo guarde. Y la niña de cumpleaños, al fin, ya terminó la fiesta. No va. Hola. 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 Ya entré tarde, soy Angel y me conecté tarde, pero ajá. Ahorita, ni allá, que ahorita la ponemos, no se preocupe. Y fíjate que se me, me sacó un rato y volví a entrar, no sé cómo le va a parecer eso, porque me sacó y volví a entrar. Yo ya la puse. Fíjese que yo no pongo el tiempo, sino que lo ponen ellos. Yo solo pongo que usted estuvo aquí. Ah, vaya, gracias, Lixín, se le esfuerzo, mire, y vine ya. Vaya, la felicito, muchas gracias, oye, sí. A usted, Lixín, cuáles buenas noches. Buenas noches, que estén bien, bendiciones.